Hola, en esta oportunidad vamos a hacer un chequeo rápido al disco rígido en Windows 10. Hacemos doble clic en este equipo. Seleccionamos la unidad que queremos chequear, en este caso, la unidad C, clic derecho. Propiedades. Solapa herramientas. Clique en, comprobar. Clique en, examinar unidad. Una vez terminado el test, clique en cerrar. Ahora, vamos a optimizar la unidad. Es el conocido, desfragmentador de discos. Puede llevar varios minutos, u horas, en realizar la operación. Hacemos clic en, optimizar. Comienza, analizando la unidad. Una vez hecho esto, empieza a desfragmentarla. Este trabajo consiste en reordenar todos los archivos, para mejorar el rendimiento. Por razones lógicas de tiempo, no vamos a mostrar todo el trabajo. Le sugerimos que espere a que finalice la optimización. Muchas gracias, por seguir nuestro canal, compartir nuestros videos. Si tienen alguna sugerencia, o video que les gustaría que subamos, dejen sus comentarios. Hasta el próximo video.